Muchas gracias amigos y amigas por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones. Estamos conversando con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN. Vamos a ver cuáles son los desafíos a futuro, además de la territorialización que es todo un proceso que está en camino. Sí, usted lo decía hace un rato, estos son grandes desafíos, pero para poder salir adelante hay que pensar en grande y hay que soñar y pensar en grande. Uno de los primeros desafíos es extender la territorialización al resto del país. Este es un desafío grande para el próximo año, que no pensamos hacerlo solos, ya estamos con el Ministerio de Gobernación y vamos a trabajar muy de la mano. Nuestro desafío a largo plazo es generar una población de salvadoreños con características mejores, que seamos más competitivos en todo sentido. Físicamente, intelectualmente y productivamente. Esto es posible. Hay países que le han apostado a esto y lo han logrado. Chile es un ejemplo. Chile comenzó con un proceso como de mejorar y de caer en la cuenta de que hay que mejorar la calidad de nuestros seres humanos para mejorar el desarrollo económico y social del país. Chile comenzó en los años 60 y ellos son una población... Es un proceso de largo plazo porque esto hay que ir mejorando generacionalmente. Así como generacionalmente nos fuimos deteriorando, tenemos que ir creando mejores generaciones con mejores características. Chile tiene en este momento sus indicadores superados. Prácticamente no hay problemas de desnutrición. Ellos están enfrentando un problema de obesidad y sobrepeso. Pero sus indicadores económicos y sociales fueron mejorados en la medida en que invirtieron en los primeros años de vida de la población. Este es un gran desafío. Nosotros debemos de detener como una ley el mejorar y el tener una mejor inversión en nuestra población. Desde la concepción, al menos hasta los primeros dos años de vida, extensivos hasta los cinco años. Tenemos como desafío contar con esa ley que es lo que va a garantizar que de aquí en adelante el ser humano va a estar protegido y va a tener una alimentación adecuada. Nuestro desafío es mejorar los comportamientos alimentarios de la población salvadoreña. Hemos ido deteriorando la calidad de nuestra alimentación en la medida en que hemos ido cambiando productos y alimentos de buena calidad por alimentos de menor calidad que nos proporcionan calorías vacías. Es decir, solo nos engordan y no nos dan ningún otro nutriente. Es necesario retomar esto y orientar mejor a la población a través de una estrategia educativa en donde estamos invitando a los distintos sectores y a los distintos medios de comunicación porque necesitamos reorientar comportamientos alimentarios. Eso tenga la seguridad que la gente ve. Muchísimas gracias. Está siempre listo. Cuenten con nosotros porque nos parece un tema fundamental. Es fundamental. Necesitamos, obviamente, fortalecer las capacidades de los distintos medios y grupos de población en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Muchas veces no contribuimos porque no estamos muy claros y muy conscientes de qué podemos hacer los distintos sectores y las distintas instituciones. Entonces, fortalecer estas capacidades es un desafío grande, pero contar con una ley es fundamental para que este ente que trata un tema de tanta relevancia tenga los pies, las manos y todo lo que requiere para poder cumplir con todos los roles. Estamos vigilando. Tenemos un observatorio ya en donde estamos vigilando los distintos indicadores que son las causas del problema y cómo vamos evolucionando en la problemática. Creo que dentro de todo hay buenas noticias. La desnutrición crónica ha ido disminuyendo. En el 89 que se hizo el primer censo nacional de talla, la prevalencia era 30% a nivel nacional. O sea, 30 de cada 100 niños tenía retardo en crecimiento. Por una desnutrición severa. Que es la desnutrición que nos detiene todo el desarrollo. En el año 2000 esta desnutrición había disminuido. En el año 2007, que fue el tercer censo que se hizo, estaba en 15%. Y este año hemos hecho un censo nacional de talla y en esta ocasión también de peso. Esperamos a principios del próximo año tener los resultados y esperaríamos que eso haya disminuido. O sea, la desnutrición crónica ha ido disminuyendo. En el caso de obesidad y sobrepeso, la meta era detenerla al menos. Porque en el año 2007, con la última encuesta nutricional, era 6% la obesidad y sobrepeso en menores de 5 años. Pero era 23% en niños de primer grado, 38.6% en los adolescentes. Y en los adultos, en las mujeres en edad fértil, llegábamos a 60% entre obesidad y sobrepeso. Detenerla al menos, esa es la meta. Y en la encuesta del 2014, esto se había logrado. En la evaluación que se hizo a los niños, se había mantenido en 6%. De aquí para allá, nuestro desafío en términos de estos indicadores es irlos mejorando. Que la obesidad se detenga o disminuya. Entonces, son desafíos grandes. Como tengo poco tiempo y quiero cerrar siempre con esta pregunta, porque ¿cómo la gente puede participar? ¿Cómo la gente puede ser un elemento activo dentro de esta política? Mire, dentro de la política y en la medida en que vayamos avanzando y llegando a nivel de territorios, hay que participar. Hay que participar en identificar las causas del problema en nuestro territorio y en aportar soluciones. La institucionalidad de la SAN permite eso. La institucionalidad es eminentemente participativa. contempla la creación de un comité consultivo en donde hay participación para todos los actores de la vida nacional. Todos pueden aportar. La revisión que vamos a hacer de la política, la política ya tiene 5 años, hay que revisarla y estamos comenzando en este año. Tiene apertura para que participen todos los actores de la vida nacional, aportando sus ideas sobre cómo podemos hacer para resolver los problemas desde sus causas estructurales y las causas coyunturales también. Ahora, ¿en nuestras casas tenemos un gran compromiso? En nuestras casas tenemos un gran compromiso. Tenemos que comenzar nosotros como padres de familia, dando pautas de una mejor alimentación. No podemos pedirle a nuestros hijos que consuman una alimentación sana si los padres no lo estamos haciendo. Los niños aprenden con el ejemplo y ese es un gran desafío para los padres, pero como hemos conversado, estamos a la orden para que podamos con mucho gusto trabajar en la orientación a la población. Usted nos tiene igualmente a la orden a nosotros. Perfecto. El tiempo se nos ha agotado, suele suceder cuando hay buena conversación. Yo quiero agradecerle que haya aceptado esa invitación y agradecerle por todos esos conceptos que nos ha compartido. Estoy seguro que la gente que nos ve ahora sabe un poquito más. Muchísimas gracias a usted por habernos permitido dar a conocer a la población lo que el Consejo está haciendo y las proyecciones que tenemos, que son muy ambiciosas, pero que son en beneficio de la población salvadoreña. ¿Y los resultados, los beneficios? Son para todo el país. Y lo operemos a través de indicadores. Perfecto. Quiero agradecerles a ustedes la permanencia, su sintonía a través de esta señal. Quédense con GenteV, porque hay mucho más para todos y para todas. Pásen buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en GenteV Opiniones. Esta noche vamos a hablar de un tema sumamente importante para nuestro país. Tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, sobre la territorialización de la política de seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Para eso está con nosotros Daisy De Márquez, directora nacional del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guanazan. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un poco de didáctica con las primeras preguntas, porque me gustaría que la ciudadanía, al igual que yo, conozca de qué se trata el trabajo que realiza el Consejo, que es una institución, es decir, un conglomerado de instituciones, como vamos a ver, que tiene un compromiso muy importante, que fue creada en el año 2009, con la llegada, por supuesto, del primer gobierno del FMLN, el primer gobierno del cambio. Vamos a ver, Daisy, ¿qué es el Consejo y cuáles son las líneas de trabajo que desarrolla? Bueno, el Consejo es el máximo nivel de toma de decisiones de la seguridad alimentaria y nutricional. Está integrado por cuatro instituciones, que son cuatro instituciones que fueron consideradas relevantes cuando esto se crea por un decreto ejecutivo en el año 2009. Estas instituciones son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Inclusión Social, presidida en ese momento por la primera dama, y la Secretaría Técnica de la Presidencia. ¿Cuáles son las funciones? Pues tienen como funciones la rectoría de la SAN, la articulación de acciones de las distintas instituciones que están vinculadas con la SAN, planificación, porque esto está regido por una política y un plan estratégico que por ahora es de largo alcance. Estamos teniendo metas hasta el año 2020. Ya tenemos claro qué es lo que queremos a ese nivel. Y tiene entonces como función importante la planificación, investigación para la seguridad alimentaria y nutricional, y en este sentido articular todas las acciones que pueden llevarnos a que en el 2020 podamos tener una seguridad alimentaria para la población y mejores indicadores en este sentido. Ahora, ¿por qué es importante, o tan importante como para crear un consejo, la seguridad alimentaria y nutricional? Digo, le hago la pregunta para que la ciudadanía pueda tener claridad, pueda tener una dimensión exacta de este tema. Quizá para ponérselo claro a la ciudadanía también, los alimentos son para nosotros lo que el combustible es para un vehículo. Sin alimentos y sin una buena alimentación, el cuerpo humano no funciona adecuadamente, al igual que sin combustible un carro no camina. ¿Qué sucede cuando no tenemos una seguridad alimentaria adecuada? Cuando no hay adecuada alimentación tenemos problemas de desnutrición y esos son los problemas que hemos tenido hasta el momento. Problemas de déficit de algunas vitaminas y minerales o cuando es insuficiencia de muchos nutrientes es la desnutrición. Pero estar desnutrido no significa solo estar delgado. Tenemos dos tipos de desnutrición cuando hay una falta de alimentos brusca y por periodos cortos, hay un desequilibrio en el metabolismo corporal y puede llevarnos a la muerte en corto tiempo. Pero cuando sucede una subalimentación o una falta de alimentos por periodos largos, el cuerpo se va adaptando, no se mueren los niños, pero hay un retardo en el crecimiento y desarrollo, que se ve físicamente en un retardo en crecimiento. Dejamos de crecer longitudinalmente y nos quedamos pequeños. Si eso fuera lo único, pues lo único que pasaría es que no somos competitivos en actividades físicas, lo cual vemos palpable cada vez que hay campeonatos y todo este tipo de cosas. Pero junto con el crecimiento longitudinal hay un subdesarrollo de los órganos del organismo, incluyendo el cerebro. Y esto hace que la población que tiene una subalimentación crónica tiene además de retardo en crecimiento físico, disminuida su capacidad cognoscitiva y al mismo tiempo, más adelante, disminuida su capacidad productiva. Porque para poder subsistir con menos alimentos del que necesita, se generan unos genes ahorradores de energía que quedan para el resto de la vida. Entonces, una población que tiene desnutrición crónica puede ver comprometido su futuro para el resto de su vida y en ese sentido la calidad de vida en general. Es decir, para ponerlo en términos más sencillos, quiero ver si estoy en lo correcto. Veamos. Una persona que no tiene la alimentación adecuada, no tiene la capacidad para aprender. Correcto. Y por lo tanto, para desarrollarse tanto física como intelectualmente. Es correcto. Bueno, sobre todo, como decía usted, si solo fuera que nos quedamos chiquitos, no habría problema. Es decir, todos fuéramos pequeños y no habría ningún problema. O digo, no habría mucho problema. Pero el problema es que la gran dificultad para el país es que tendríamos personas con poca capacidad de resolver problemas, de adaptarse a la vida, de desarrollarse. Es correcto lo que usted está diciendo y esto significa que hay un subdesarrollo humano que afecta su calidad de vida, que está perpetuando un círculo vicioso de desnutrición, pobreza y desnutrición y que a la larga afecta el desarrollo económico y social del país, porque tenemos una población que no produce y no genera iniciativas o actividades que van en beneficio del Estado y que a la larga significa más costos en términos de salud, repiten años escolares y por lo tanto eso es costo para el Estado y una baja productividad en una población adulta que ha tenido estos problemas también es costos para la persona y para el Estado en general. Y como siempre los más vulnerables son los niños, en la edad temprana. Y como siempre, exacto, este es el grupo de población al que habría que darle prioridad porque los daños más severos y más permanentes son cuando esto se da en los primeros años de vida. Los primeros dos años de vida desde el momento de la concepción hacen que el daño cognoscitivo y físico sea mucho más grande si se da en estos dos primeros años, porque es la etapa de la vida en donde el crecimiento es más acelerado. Entonces, en el periodo que tenga su alimentación le dejará daños permanentes. Ahora, ¿cómo se clasifica la seguridad alimentaria? Bueno, en este caso le decía yo, si es un déficit, hay desnutrición crónica que le afecta retardo en crecimiento y su capacidad cognoscitiva y productiva. Hay una desnutrición aguda que es la que puede en corto tiempo llevar a los niños a enfermar y a morir. Y por el otro lado, hay deficiencias de micronutrientes específicos como la anemia, que es deficiencia de hierro. Hay deficiencias de yodo, hay deficiencias de vitamina A. En los últimos años hay problemas de malnutrición por exceso también, que antes no los teníamos. Pero en este momento nos estamos enfrentando... Hay exceso, digamos, de algún tipo de alimentos que no es tan vital y carencia de otros, supongo. Podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, pero en los últimos años hemos incrementado enormemente, casi a nivel de epidemia, la obesidad y el sobrepeso. Y entonces nos encontramos en familias en donde la madre puede tener obesidad y sobrepeso y el niño tener desnutrición crónica. O la misma persona tener obesidad y sobrepeso, pero tener anemia por falta de hierro. Entonces ambas situaciones son inseguridad alimentaria y son malnutrición. Y ambas situaciones afectan la calidad de vida, porque la obesidad y sobrepeso nos están dando hipertensiones, infartos a edades muy tempranas, problemas del metabolismo, diabetes, artritis y una serie de cáncer también, ocasionados por exceso en peso que puede llegar a dar todo esto. Una enorme gama de enfermedades que también son costos para la persona y para el Estado. Es terrible ver cuando hay niños, tanto niños desnutridos, una familia, la típica fotografía de las familias de escasos recursos o de nulos recursos, del típico niño todo flaquito con la gran barriga. Pero también está la tristeza ver aquella foto de aquellos niños de 8 o 10 años y cachetones y que siguen comiendo como que son maquinitas. Exacto. Ambas cosas acortan la vida. En ambos casos genera serios problemas a futuro y por eso es tan importante que tengamos una alimentación adecuada y por eso el rol tan importante de este consejo, porque lo ideal es que consumamos exactamente lo que necesitamos, que no tengamos ni déficit ni excesos, porque en ambos casos vemos afectada nuestra calidad de vida y el Estado también se ve afectado económica y socialmente. Y si queremos ser un país que avanza, como es el objetivo del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, tenemos que hacer ese tipo de esfuerzos que nos lleven a una nutrición adecuada, ¿no es cierto? Es correcto y por esta razón es que el gobierno en su conjunto está muy interesado y muy comprometido en mejorar los indicadores de seguridad alimentaria que tienen que ver con mejorar productividad, con mejorar nivel educativo de la población, con mejorar condiciones de salud, con mejorar sistemas de comercialización, con prepararnos para los efectos del medio ambiente, que como usted sabrá y en los últimos años nos hemos visto muy afectados por problemas de sequía, que bajan la disponibilidad de alimentos a nivel de la población y esto es efectos del clima. Es un problema realmente de múltiples causas que requiere de un abordaje integral. Anteriormente y hace muchos años se consideraba que esto era un problema de salud y la responsabilidad se la dejaban al sector salud. Después se pensó que esto era un problema eminentemente agrícola y que había que producir alimentos, pero esto solo no es la solución del problema. La solución del problema la vamos a alcanzar cuando todos los sectores que estamos involucrados en esto articulamos las acciones y trabajamos para objetivos comunes. Y es esa la función del CONASAN, que es como lo llamamos con sus siglas, articular los esfuerzos, no solo de gobierno además, sino que de todos los sectores de la vida nacional, gobierno, sociedad civil, sectores académicos, sector privado y juntos empujar hacia los mismos objetivos. Si no cabe duda que es la única manera en que los problemas se pueden abordar porque ya esas visiones desintegradoras se ha visto en la historia contemporánea que no tienen ningún resultado. Así es. Es ni de optimización de recursos, más bien el desperdicio de recursos y los resultados al final lo que se avanza es o nulo o mínimo. Sí, también mientras no articulamos, mientras no coordinamos, hay duplicidad de esfuerzos en algunos casos, hay desperdicio de recursos, como usted dice, no enfocamos bien o estamos empujando a veces en sentidos contrarios. El objetivo es que tengamos objetivos comunes, hay en este momento un plan estratégico que se ha elaborado con participación de los distintos sectores involucrados, en donde nuestro propósito es erradicar cualquier tipo de malnutrición, pero a través de ir eliminando progresivamente las causas del problema. Porque hay causas estructurales, hay causas que son coyunturales, como los efectos de clima, pero si estamos trabajando de manera articulada y ordenada, podemos llegar juntos a alcanzar estos objetivos estratégicos. Ahora, entiendo y tengo aquí mis notas que en el 2011 se oficializó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿En qué consiste esta política? Bien, mire, la política es el marco global que nos orienta hacia dónde queremos llegar. Tiene como su objetivo general alcanzar una alimentación adecuada, lograr la seguridad alimentaria y nutricional para toda la población y esto es orientado a ir erradicando progresivamente las causas, como mejorando la disponibilidad alimentaria y esto puede ser a través de distintas políticas y distintas acciones, mejorando la producción de alimentos de la canasta básica alimentaria de la población salvadoreña. Perdón, de hecho, hay toda una apuesta para restablecer ese agro que teníamos en décadas anteriores, ¿no? Correcto. Que lastimosamente fue destruido durante los periodos de gobierno anteriores. Eso es evidente. Sí, pero los indicadores y viendo las tendencias de este indicador de la disponibilidad de alimentos, hemos visto cómo en los últimos años la dependencia alimentaria ha ido disminuyendo, la productividad ha incrementado y hemos ido disminuyendo las brechas entre lo que necesitamos de alimentos y lo que producimos. Prácticamente, en términos de maíz, que es uno de los alimentos básicos, la brecha se ha cerrado, ha disminuido la brecha en producción de frijol, ha disminuido en producción de arroz y hemos ido aumentando las cantidades de alimentos disponibles producidos a nivel local y estamos siendo menos dependientes de importaciones. Entonces, este es uno de los elementos que hay que mejorar. Pero como hay otros factores, el poder adquisitivo de la población es otro elemento fundamental que afecta a la inseguridad alimentaria. Acá se están haciendo acciones para mejorar la capacidad adquisitiva de la población y entran a jugar un rol muy importante los programas de protección social para aquellos grupos de población que no pueden por sí mismos adquirir los alimentos que necesitan. Y esto ha ayudado, ha contribuido mucho a que menos grupos de población puedan decir que no tienen esa capacidad adquisitiva. En este sentido, también tiene mucho que ver lo que está haciéndose o trabajándose por los salarios mínimos. Hay un indicador entre las brechas de salarios mínimos y costos de canasta básica que son uno de nuestros indicadores meta. Pero por hoy estamos muy abajo, ¿no? Especialmente en el área rural. En el área urbana podría decirse que el salario promedio es equivalente al costo de la canasta básica. En el área rural, históricamente, no se alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria, que ya de por sí es una canasta básica alimentaria bastante reducida en términos de menos variedad de alimentos. Pero este es otro elemento importante, mejorar la capacidad adquisitiva. Por el otro lado, uno de los objetivos es solventar y tratar aquellos grupos de población que ya están afectados. Este es otro de los objetivos, tratar de mejorar el consumo alimentario, orientar a la población para que una mejor alimentación llegue y no tengamos ni excesos ni defectos. Hay una... Ahí tiene mucho que ver la educación, ¿no? Totalmente. Tiene mucho que ver tanto la educación en términos alimentarios y nutricionales como el nivel educativo de la población. Hay una relación directa entre el nivel educativo... Hay una simbiosis ahí, ¿no? ...entre el nivel educativo... especialmente de la madre y los niveles de desnutrición de sus hijos. Entre mejores al nivel educativo, menos probabilidades tiene de tener niños con problemas nutricionales. Entonces, esto es otro de los indicadores que estamos viendo. Hay que ver en sistemas de comercialización, ¿verdad? Por el momento, hay costos bajos para los productores, pero no llegan costos altos a los consumidores y esto es porque hay una enorme cadena de intermediarios. Los coyotes. Entonces... Hay que decirlo con nombre y apellido. Tenemos que ver en eso también. Los intermediarios, ¿verdad? Exacto. Hay otro elemento importante y es cómo aseguramos que los efectos climáticos no afecten la producción y por tanto la calidad de la alimentación y cantidad de alimentación a los consumidores. Estos son elementos importantes considerados en la política y también recogidos en el plan estratégico. Y por último, está un eje muy importante que es vigilar la seguridad alimentaria y nutricional y esto lo hacemos a través de ir midiendo y dándole seguimiento a indicadores de disponibilidad, de producción, educativo, de salud, los indicadores nutricionales mismos, cómo afecta la productividad, los efectos climáticos y etcétera. Hay una enorme cantidad de indicadores en los que estamos trabajando y estamos dándole seguimiento para ver si estamos logrando lo que pretendemos o nos hemos detenido o estamos hacia atrás. Vaya que tienen trabajo. Son objetivos del ente rector que es el CONASAN. Vaya que tienen trabajo. Así es. Es realmente importante conocer esto, amigos y amigas, porque significa que hay un ente, que hay un grupo de instituciones, ya vamos a ir viendo cómo la ciudadanía incluso participa en esto, que están trabajando porque haya una seguridad alimentaria en nuestro país. Y es vital. Imagínese usted todo lo que tiene que ver este consejo. Quiero invitarles a hacer una pequeña pausa cuando regresemos. Vamos a ver cómo esto se vincula con los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Cómo participa la ciudadanía en esto, porque es importante en todos estos esfuerzos cómo la ciudadanía participa y usted también puede hacer algo y todos podemos hacer algo para que los objetivos realmente se cumplan. Una pequeña pausa y ya venimos con más. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones. Estamos conversando esta noche con Daisy de Márquez y es directora ejecutiva del Consejo Nacional por la Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN. Así se conoce como CONASAN por sus siglas. Hay tantos temas que, digo, tantos enfocas que tiene este tema que tengo un guión por acá que estoy seguro que no lo vamos a terminar. Así que va a tener que venir seguido por aquí. Con mucho gusto. Vamos a ver, hablábamos del Plan Quinquenal. ¿Cómo esto se inserta dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo, este abordaje integral que se hace a través del Consejo, por medio de la política y cómo se relaciona esto con el Plan Quinquenal? Mire, está totalmente vinculado. Realmente, el Plan Quinquenal de Desarrollo es el primer plan de gobierno que tiene entre sus objetivos principales el derecho a la alimentación. anteriormente esto no había sido considerado como un objetivo primordial, pero en este plan ya se considera como un derecho fundamental, el derecho a la alimentación adecuada, porque obviamente esto está directamente relacionado con el buen vivir. No podemos hablar de buen vivir si no hay una alimentación adecuada y un estado nutricional adecuado. Entonces, hay una vinculación total entre alcanzar los objetivos de la política de seguridad alimentaria nutricional y del plan estratégico con alcanzar los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo y está íntimamente relacionado también con los objetivos de desarrollo sostenible que son erradicación del hambre y la pobreza, elevar los niveles educativos, equidad de género y otros objetivos más. Está realmente vinculado casi con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, un elemento importante entiendo ha sido el proceso de territorialización de la política, es decir, llevar esto, este tema a todo el país. ¿Por qué es importante territorializar este enfoque? Mire, esto es importante porque es la forma en que podemos llevar a la práctica las políticas. Normalmente las políticas y es una de las críticas que se ha tenido, se quedan en buenas intenciones, muy bien escritas, muy bien formuladas, pero no llegan hasta la gente. Pero en este momento hay una línea del gobierno de llevar a terreno todas las políticas y en el caso de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional estamos llegando a esto. Nosotros comenzamos con la territorialización de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el año 2013. Una vez teniendo el plan estratégico nosotros lo socializamos con los 14 departamentos y un departamento el primero en decir yo quiero tomar esta política y llevarla a este territorio fue el departamento de Chalatenango y allí hemos empezado a desarrollar el modelo de cómo llevar a territorios y a las familias esta política en la institucionalidad de la SAN contempla la creación de comités departamentales esto considera la participación de los distintos sectores y se comenzó en Chalatenango en el año 2013 se crea el primer comité departamental con el liderado por el gobernador de ese departamento y con la participación de todos los actores de la vida del departamento de Chalate se crea este comité se comienza a trabajar en hacer un diagnóstico del departamento y conocer cuáles eran las principales causas de inseguridad alimentaria del departamento de Chalatenango una vez hecho el diagnóstico se formula el plan departamental y en función de ese plan departamental el departamento comienza a trabajar en ese departamento habían sido identificados ya municipios con muy alta prevalencia de desnutrición crónica quiero aclararle que el indicador de desnutrición crónica es considerado un indicador de pobreza porque cuando un individuo llega a perder su crecimiento longitudinal quiere decir que ha tenido malas condiciones de salud malas condiciones alimentarias malas condiciones educativas su familia en general tiene malas condiciones entonces el retardo en crecimiento es la manifestación última de toda una serie de condiciones socioeconómicas adversas entonces decir que un municipio tiene alta prevalencia de esta desnutrición es decir que allí hay malas condiciones de muchos aspectos y estos municipios son considerados prioritarios entonces el departamento consideró prioritarios estos municipios y allí hemos comenzado a llegar a los municipios igualmente se crea un comité municipal se hace un diagnóstico de cada uno de los municipios para conocer las causas y un plan de seguridad alimentaria y nutricional se comenzó con el municipio de las vueltas este ha sido el primer municipio que tiene un comité municipal y tiene ya su plan pero hemos continuado y a la fecha tenemos ya cinco comités municipales las vueltas la laguna San Fernando estamos por lanzar Arcatao y Nueva Trinidad quiero interrumpirle porque tenemos una nota justamente de la juramentación del consejo municipal de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de la laguna me parece si la vemos si nos estamos conversando vamos a la nota con el fin de superar la condición de inseguridad alimentaria que viven más de 400 familias en el municipio de la laguna Chalatenango el ministerio de salud conformó el comité municipal de seguridad alimentaria hay dos cosas que tenemos que combatir si tenemos una buena seguridad alimentaria uno la lucha contra el hambre a estas alturas de la vida en el siglo 21 nadie debe de no tener un acceso a su alimentación la lucha contra el sobrepeso la obesidad y las malas prácticas nutricionales la funcionaria se refirió a la lactancia materna como una forma de prevenir la desnutrición en la primera infancia lata ni hay este botecito que le pueda sustituir la calidad de la leche materna que le debemos de dar a los niños en su primer año y exclusiva en los primeros seis meses de nacida las mujeres del municipio de la laguna fueron felicitadas por la ministra de salud al optar por la lactancia materna yo tengo un dato aquí que en la laguna el 95% de las mujeres están lactando yo creo que esas se merecen un aplauso y además ahí las vemos varias que están dando leche materna en el mismo acto se hizo el lanzamiento del plan de acción municipal en seguridad alimentaria y nutricional 2016-2020 cabe destacar que la laguna es el segundo municipio en los índices de desnutrición crónica en el departamento de Chalatenango tenemos la nota que interesante ese dato que dio la ministra fíjese que interesante en este municipio este municipio es el segundo con muy alta prevalencia de desnutrición crónica en Chalatenango 36% de los niños escolares de primer grado padecen de desnutrición crónica el mayor es San Fernando que tiene 36 y una décima allí se ha hecho un diagnóstico se han identificado las causas y pues una de las causas es justamente que no hay una adecuada lactancia materna pero se ha trabajado mucho en este municipio y en este momento el 95% de las madres están dando ya lactancia materna exclusiva entonces igualmente ellos han entendido ellos han comprendido muy bien la importancia de la educación y se está trabajando mucho también en mejorar este nivel educativo disminuir el analfabetismo y avanzar en términos del nivel educativo de las madres hay una apuesta por parte de las autoridades municipales y del consejo de mejorar estos indicadores nutricionales y el señor alcalde es un alcalde muy comprometido y él se ha comprometido a dar un porcentaje de forma progresiva de los fondos del municipio para poder mejorar estos indicadores la apuesta y el modelo de llegar hasta el nivel de territorios significa comprometer a los distintos actores y cada municipio que ha logrado desarrollar este comité municipal está firmando un acuerdo en donde nos comprometemos las autoridades del nivel central y en este caso la ministra de salud que es la presidenta del consejo en este momento se compromete al igual que el gobernador departamental y el alcalde municipal en apostar sus recursos humanos y todas sus capacidades en mejorar estos indicadores entonces hay un compromiso en tres niveles del quehacer nacional pero al mismo tiempo hay compromiso de los distintos actores del municipio para poder trabajar en mejorar los indicadores de su propio municipio esto ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria porque están empoderados los distintos actores y están trabajando juntos y están trabajando con el apoyo técnico que podemos darle desde el nivel nacional pero además el ver como esta experiencia ha ido avanzando está atrayendo fondos de la cooperación por el momento en el municipio de Chalatenango está trabajando un programa que se llama un programa conjunto con cuatro organismos de Naciones Unidas en donde está FAO, UNICEF OPS y PMA que están trabajando en alcanzar estos objetivos y alineados a los objetivos nacionales y esto es muy importante porque no solo debemos alinearnos los organismos de gobierno sino todos los actores y trabajar todos en objetivos comunes da satisfacciones a todos porque todos ganamos y es lo que está pasando en este momento en el departamento de Chalatenango con el proceso de llevar a territorios esta política nacional y ahí se ve como realmente la política baja a donde debe estar estamos con la gente en estos municipios el diagnóstico ha permitido identificar cuáles son las familias que están con los mayores niveles de pobreza con los mayores niveles de inseguridad alimentaria y a esas familias se le están dando acciones específicas esto como CONASAN hemos desarrollado el modelo CONASAN no es ejecutor nosotros estamos dando líneas estamos vigilando y estamos apoyando técnicamente la territorialización es una responsabilidad más directa del Ministerio de Gobernación ya estamos trabajando con el Ministerio de Gobernación en los dos últimos comités municipales ya ha participado el Ministerio de Gobernación lanzando y juramentando estos municipios y progresivamente pues estaremos trabajando con ellos para poder extender el modelo al resto de municipios con muy alta prevalencia de desnutrición crónico y a los 14 departamentos del país ahora ¿qué tanto apoyo han encontrado en los alcaldes? digo porque me parece que algunos alcaldes que solo están preocupados en hacer fiestas patronales lastimosamente ha sido interesante la verdad es que la territorialización ha requerido un proceso de sensibilización en primer lugar de hablar de esto que hablamos al inicio del programa por qué es importante nutrirnos por qué es importante tener una alimentación adecuada y al comprender ellos esto es imposible que alguien no se interese por el tema y una vez sensibilizados los distintos actores la pregunta es ¿qué podemos hacer para mejorar esto? y prácticamente este tema es uno de los elementos fundamentales de los planes de desarrollo municipal hemos encontrado una muy buena respuesta independientemente de colores partidarios acá hemos lanzado estos comités municipales con alcaldes de los distintos partidos y es que la desnutrición y los problemas que genera no conoce colores exacto entonces hemos tenido una respuesta hemos encontrado una respuesta muy buena tanto de los alcaldes como de los organismos de cooperación en apoyar una propuesta de esta naturaleza ahora donde sí y usted no me va a dejar mentir hay una deuda es en la asamblea legislativa ¿no es cierto? porque tenemos que ratificar ese derecho humano que está en este caso planteado en el plan quinquenal y en la política ¿no? sí tenemos que ratificar la reforma constitucional en donde se reconoce el derecho a la alimentación adecuada como un derecho fundamental del ser humano pero además tenemos que terminar de revisar la ley de soberanía y seguridad alimentaria nutricional que está siendo revisada en este momento en la asamblea pero esa revisión lleva ya buen rato y que necesitamos contarlo lleva ya muchos años efectivamente el anteproyecto de ley fue entregado en el año 2013 y a estas alturas pues no se ha completado sabemos que en este año ha habido un interés mayor en avanzar en la revisión pero la meta la deuda que se tiene en este momento es poder no finalizar este año sin contar con una ley aprobada porque esto significa que esto se está viendo como una prioridad el derecho a la alimentación adecuada es una prioridad y somos de los pocos países de América Latina que no cuentan con una ley en este tema y por lo tanto necesitamos tener una ley aprobada que garantice el derecho a la alimentación adecuada de todos y todas las salvadoreñas pero ahí tiene mucho que ver la ciudadanía ¿no es cierto? es decir a usted que votó por un partido político o por otro partido político independiente de por quien lo haya hecho sus diputados son los que tienen la obligación de hacer esto hay que hacer la invitación a la ciudadanía para que vea este tema como prioridad nosotros estamos haciendo una invitación a la ciudadanía a los distintos actores fundamentales de la vida nacional a los señores diputados que en este momento están sabemos que están trabajando muy arduamente en completar la ley que aceleren todavía mucho más ese ritmo y que no cerremos el año 2016 sin tener una ley esto va a garantizar que nuestros niños y niñas puedan tener una alimentación adecuada y que nosotros en el 2020 podamos estar hablando de una nueva generación de salvadoreños fíjese con mejores características físicas con mayor capacidad cognoscitiva con una mayor capacidad productiva y podamos con mucho que le dijera interesa decir que hemos trabajado en pro de la población salvadoreña más vulnerable pero para tener esa satisfacción todos y todas tenemos que hacer lo que nos corresponde de eso vamos a hablar cuando regresemos de una segunda pausa ya venimos con más de la población no 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 Gracias.